Y nos vamos a Tafalla. Por segundo año consecutivo, los tres centros educativos de la localidad, Escolapios, Comarcales e Icastola, y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla, han trabajado juntos para sensibilizar al alumnado y a la comunidad educativa sobre la importancia de la corresponsabilidad en las tareas domésticas y en el cuidado de las personas dependientes. Esta mañana lo explicaban todos en el salón de plenos. La experiencia del año pasado se valoró positivamente y por eso este año se volvió a plantear un proyecto común en la convocatoria de subvenciones que realiza el Instituto Navarro para la Igualdad y que ha logrado una subvención de 5.000 euros. Raquel Álvarez, concejala de Igualdad, ha explicado la necesidad de trabajar de forma común en proyectos como este con los centros escolares, ya que la falta de educación conlleva a perpetuar el irregular reparto de oportunidades a causa de la desigualdad de género. Las pedagogas de los centros educativos tafalleses han comentado las actividades que se han desarrollado en este sentido partiendo de una recogida de información sobre las tareas que los chicos y chicas hacían en casa o la perspectiva que en cada hogar se tenía sobre ciertos temas. Durante el curso también se han elaborado unas ruletas para los más pequeños y unas pizarras para los mayores dirigidas a la concienciación de los niños y niñas sobre su ayuda en las tareas de casa. También se han realizado diversos talleres como un cuentacuentos, uno sobre corresponsabilidad y otro de cocina. Para culminar el proyecto, el alumnado ha enviado cartas a varias empresas de juguetes para criticar las connotaciones sexistas en sus anuncios. Este proyecto ha contado con la participación directa de 875 alumnos y alumnas de infantil y primaria.